Para ti chiquitillas Besando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo yo bien ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo Pudieran hablar dirían Lo mucho que te amo yo Eres flor, eres hermosa Eres perfuma de arroz La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfuma de arroz Que el ácido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Venga, ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfuma de arroz Que el ácido para mí Acércate tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Eres straw, eres hermosa Y así seré más feliz